Pues es un ska ochentero Andiamo a regasipar l'area Es que no se si pones fondo o las vas poniendo que onda Nada mas dame una señal y yo me arranco Ya sabes que no hay bronca Dame una señal pero obscena cabrón Dime mas wey Ahí ta Chef Rock Ahí ta Chef Rock Andame un saludo dice Irene Que le mandes un saludo a Irene Ya saludé a mi carnala Irene Darzarzai Seguidor de fans La numero uno Se estaba Apenas el sábado te comentabas Entro Gino Entro ahi al Chad Y que le platico que es el hijo de tu hermana Y presente que vendia boletos en la entrada Era ella la que vendia los boletos Como toma esas experiencias familiares Como te acabo de decir Esta siguiendo los malos pasos de su tio Pero creo que ahorita Si mi hermana era la que recogia los boletos Creo que mi sobrino vende chito allá en Nueva York A no el chiste Anda con su canasta Hojas petre y me tres capó Eso es todo Aparte de todo el buen humor y todo el rockarroll Tiene la parte seria Como tu haces y llegas a cumplir 30 años detras del micrófono Mucha consistencia Diego Porque esto no es sustentable Y tu lo sabes Todos lo sabemos Bueno pues como tu dices Mucha consistencia Estoy flaco Pero pues Resistente Corrioso como los perros Y que y que Como llegas a cumplir 30 años Pues viviendonos todavia Pues aqui andamos Mientras respiren Mientras comen Mientras hagan el baño Aqui estamos Ja 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 Bien entonces Camarabanda siempre New wave Mira Chef Rock Chef Rock en real Camarabanda siempre New wave Gracias mi hermano Vos Tu sabéis Eso es todo Estan pidiendo rolitas Tu diras Tu diras Ya pidieron por ahi En algunas rolas Recuerda que las rolas Son en privado banda Para que no se nos escapen Porque estan estuviendo Demasiado rapido Se nos van Mira nada mas Como esta el chat Asi me gusta verlo Y solamente New wave Puede lograrlo Ahora si esta New wave A ver mi carajo Vamonos 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 con una rovita mas Y esto que pidieron Creo que esto es para los mar Y esto nos vino Nos solicito Y aqui esta para ti Esto es para vos Es New wave Vamonos con una rovita mas Y esto es para los mar Es el New wave And then we got a sign Y esto es para los mar Que tal Ya me he imaginado Que en la parte No se va a llamar Hijo de mi madre Con mi hijo de mi madre Con mi vida y mi grande Yo se rompe Que con mi amor Y me va a tirar Y lo que se va a llamar Y lo que se va a llamar Y ahí está para Osmar, dice que soy el maestro No me ves, güey, pues que ya me viste el pico ¡Alto, güey! ¿Verdad que me dijeron que pusiera en alto el nombre de nuevo ahí? Y ahí está para los tiernos de la clínica 78 ¿Cómo chinganes, no? Ahorita que complacemos, güey Es el fonógrafo, el fonógrafo de Lleguén Hijo de mi madre, dormido y de grande yo seré con buen Que el fon de todo el mundo me va a respetar Hijo de mi madre, orgulloso y de todo no voy a dejar Hijo de mi madre, conmigo y de grande yo seré con buen Que el fon de todo el mundo me va a mirar Hijo de mi madre, dormido y de grande yo seré con buen Hijo de mi madre, dormido y de grande yo seré con buen Y se fue, con el señor Berzel Y se fue, con el señor Berzel Y se fue, con el señor Berzel